Hola amigos y bienvenidos una vez más a este canal El día de hoy es un vídeo que como se pudieron dar cuenta por el título Vamos a abrir un paquetito Va a ser un vídeo súper 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 cortito Lo voy a hacer cada mes que es cuando me llega este paquete Y si están interesados en saber de otros paquetes Dígamelo y yo pues puedo hacer la compra Y les puedo abrir aquí con ustedes ¿De qué trata el paquete? El paquete es que es a un costo mensual de 10 dólares Te lo cargan directamente a tu tarjeta Y tú recibes un paquetito como estos En tu casa Y trae muestras de maquillaje Y alguno que otro en tamaño normal No son todos, creo que nada más te llega uno o dos A veces te llegan brochas La bolsita siempre llega Por supuesto la bolsa siempre está La bolsa va cambiando según el mes Y básicamente eso es todo El día de hoy tenemos paquetito nuevo Paquetito, paquetito Si no mal recuerdo Este es como mi tercero, cuarto paquete que tengo de Ipsy La verdad es que nunca se me había ocurrido hacer un vídeo de estos Pero yo veo estos vídeos y recibo paquetes y nunca los hago Así que esta vez se me ocurrió hacer el mes de marzo Sé que estamos a mitad de marzo Ellos suelen mandar el paquete a mitad Como 14, 15 de marzo Así que bueno, ya tengo una semana con ellos Pero vamos a ver que nos llegó Y tenemos la bolsita del mes de marzo Que es esta Vamos a abrirla Y ver que tenemos por aquí Tenemos la tarjetita Que siempre trae Create March 2018 Para que crean en mi Encontramos Ok, la primera cosa que encontramos Son unos plumones 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 Ipsy Crate Oh Ok, los plumones son para pintar la bolsa Y hacer cosas Bueno No lo ocupamos Next Sacamos de la bolsita Y tenemos el Si te juego El de mi Vamos a ver que es esto Y tenemos un Gloo Duo Que son Cream and Powder Iluminador Los iluminadores O sea Van a estar viendo el swatch Por aquí A la pico Sacamos Ikari Cosmetics No sé qué es esto Un pigmento En el color Envy Y vamos a abrirlo Si es que puedo abrirlo Que soy media bruta Barata cosa Menos mal que me quité las uñas Porque con uñas Menos hubiera podido abrirlo Vamos a ver Wow Look at this color Este color está divino Tiene que verse Chachi, chachi, chachi Wow El color es precioso La verdad Me encanta Ustedes qué opinan Viene un Lápiz De Tarte Muy pequeñito Lápiz de Tarte Vamos a ver cómo Vamos a ver cómo pinta Está durito O sea que para hacer el delineado Tiene que estar bien Pero no sé qué tan bueno sea Para la hora de Ah Y le estoy dando duro No me esperaba esto Es buenísimo No sabía que esto era así Mira que lo acabo de imaginar Ahora mismo que hice el swatch Yo lo vi que estaba durito Me pensé que era para la línea del agua Pero para hacer un delineado Está perfecto Porque no se quita Es un gran descubrimiento Vamos a usarlo Para hacer el delineado Tiene que estar bien Porque la punta del lápiz Es bastante durita Pero no extremadamente Como para que te lastime Pero lo suficientemente dura Como para poder trazar la línea Súper bien Y la probé solamente aquí Y ok Me gusta Vamos a continuar Y esto es un Un detox Para la cara Este me viene bien ahora Un detox Que ya lo probaré Y ya veremos Que tal Que tal es Dice que Hay que aplicar Una pequeña Parte de la cara Sin cubrir los ojos Dejarla allí Por de 10 a 15 minutos Y limpiarla con agua Fácil Lo probaré Next Y el último producto Que tenemos aquí Es Glucier Glucier Es este Y esto es un balm Para los labios Con sabor a menta Yo soy fanática De los balms O de las cosas Para los labios Cacaos O no sé Cómo se le diga Vaselinas Cacao Balm Soy súper fan Así que vamos a tratar este A ver qué tal está Solo dice que es Con menta Y voilà No hay más Eso es todo lo que nos llegó Este mes de marzo Bueno amigos Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya Súper encantado No se olviden de regalarme un like Y suscribirse en la parte de aquí abajo Para que sigamos creciendo Y siendo muchísimos más Y recuerden Que si somos bellos por dentro También los vemos por fuera Un besito Chao No había subido video Porque estaba esperando mi lámpara Para poder grabar videos noche Y que no se vea mal O sea Ahora la iluminación De 10 No se vea mal No se vea mal No se vea mal No se vea mal